¡Ahhh! ¡Me le doy a ser! ¡Me le doy a mi! 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 ¡Cual salgo en C! ¿Por qué? Porque seguimos con la escala y se sale Méndez. Se pudre todo porque acá recordemos que hay Memo Mounts. Fortre de Bucho... ¡Oy! ¡Culeá! ¡Para! 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 ¿No acabas de nacer? Y ya me estás tirando... Bueno, bueno... Tuki, 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 me voy a la velocidad de la luz... Y con... con Faceshift, ¡Culeá! ¡Ay! ¡Ese escalón me sacó medio... me voy, me voy! ¡Guarda! ¡Guarda la cola! ¡Ahhh! ¡Urgh! ¡No tiene escudo! ¡Se me vinieron todos de golpe, boludo! ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que sucede? ¡Buah! ¡Un desastre! ¡Tenemos Over, Méndez y... no sé qué mierda! ¡Uh! ¡Para! 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 ¡Chau! ¡Me voy! ¡Me voy de acá! ¡No se puede! ¿Cómo rugean tanto? ¡Cierto que no hay baliza, no hay nada! ¡Bajame un poco la volumenancia porque nos vamos a volver locas! ¡Vamos a entrar por acá! ¡Vamos a entrar por acá! ¡Cámbiame la mira, la reputa que te parió! ¡Empezamos bien, Federico! ¡Friendly, friendly! ¡Tiré para... no sé qué... no sé dónde! ¡Hay una elevatoría! ¡Un disparo elevado! ¡Oh, culeado! ¡No, no, no se puede, boludo! ¿Puedo disparar yo mientras él me dispara? ¡Toma, culeada! ¡Vos, no le hice no, gente! ¡No, no, no! ¡No puedo, boludo! ¡No se puede! ¡Así, culeado! ¡Ellos disparan, ellos te pegan, ellos se esconden! ¡Ah, vos no dispara! ¡No podés pegar! ¡No te podés esconder! ¡Lo disparo para cualquier lado! ¡Ah, yo llego a hacer over! ¡Las tres bochas me las pego! ¿Qué hace un bemo monaca apuntándome? ¡Qué culeado que son! ¡Toma, puto! ¡Otro over, boludo! ¿Mi equipo dónde está? ¿Y mi equipo dónde está? ¡Oh! ¡¿QUÉ?! ¡Me estoy reivindicando totalmente los dioses están de mi lado! ¡Vamos a matar esa hija de puta! ¡Uy, mira cómo salen! Parece que viste cuando tiras una piedra en el agua, así bien de... de rebajadita. Vamos a hacerlo en el Supression Fire a nuestro compañero acá que está en peligro. Un bemo mon. Si yo estuviera en tu lugar también tendría miedo. No te preocupes porque ya vengo yo a hacerte la supresión. ¡Mátalo! ¡Mátalo vos! ¡Mátalo vos! ¡Perfecto! Es más, te voy a curar un poquito. Con un poder, mira. Venga, te abrazo para dar calor. ¡Push! ¡Push! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡Me cortaron dos dedos! ¡Hijos de puta! ¡Yo te curo maestro! ¡Eh! ¡Vienen por verganza! ¡Vienen por verganza! ¡Vienen por verganza! ¡Ahora cuando baja! ¡Le pego yo! ¡Tac! ¡Nalguiada en la cola! ¡Hay mucho saltarín boludo! ¡Mucho over! Tendría que haberle tirado este. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Se complica todo! ¡Viene gente! ¡Mágicamente! ¡Mirá la distancia! ¡200 y algo a 300! ¡Hijos de puta! ¡Toma! ¡No están sacando! ¡No estoy acostumbrado a unas Vortex bien garchudas! ¡Y estas no sacan nada! ¡Este muchacho! ¡Se quedó tildada boludo! ¿Qué le pasa? ¡Date vuelta over! ¡Go! ¡Vemos Monks! ¿Cómo que hay 350? ¡Y este está más... ¡Está para el orto el juego! ¡Están en la misma línea culo! ¡Y uno tiene 50 metros más que el otro! ¡Estamos todos locos! ¡Vulgasario versus Vulgasario! ¡Voy a hacer una supresión! ¡Qué buena supresión esa! ¡Pero tiene mucha vida! ¡Culeado! ¡Vení, vení, vení! ¡No, no te mueras! ¡Ah, la voz! ¡Hay uno con la stand! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos, Fede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suciedad! ¡Face Shift! ¡Están todos mirando para el otro lado! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que matar a este in the air! ¡Ahora! ¡No! ¡Qué injusta la vida! ¡No hay supresión acá! ¡Y se me viene el otro! ¡Y se me viene otro por la izquierda! ¡Ay, Dios! ¡No tengo Face Shift! ¡No tengo un objeto! ¡¿Pero es que no me ven?! ¡Qué raro que no me vean, boludo estos tipos! ¡Kill! ¡Me voy! ¡Mucho vulgasario! ¡Es buena combinación la vulgasario! ¡Tiré para el orto todo! ¡No sé cómo puedo estar escondiéndome! ¡Ey, viejo! ¡Mayday, mayday! ¡Ah, es que somos 3 contra 6! ¡Culeado! ¡Recién ahora me doy cuenta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Está jodida la cosa! ¡Necesito armas cargadas, boludo! ¡Face Shift! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Ay! ¡Explotaron las dos! ¡Doble kill! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Tengo una Riker! ¡Tengo una Riker! ¡Toma, perra! ¡No le hice nada, boludo! ¡Qué injusticia! ¡Y de atrás me pueden dar! ¡Me tiró la supresión! ¡Eh! ¡No tengo, boludo! ¿Kirurgic Shot? ¡Me cambié el blanco! ¡La puta que lo parió! ¡Toma, perra! ¡No tengo supresión, boludo! ¡No tengo la Stank! ¡No tengo una pija! ¡Me curo! ¡Te tiro la Vortex! ¡Face Shift! ¡Me rompió el arma, boludo! ¡Qué perrísima! ¡A la bota! ¡Uno contra el mundo! ¡Sago ese! ¡Sale Over! ¡Están como medio transparente los bots! ¡Vemos Mon! ¡Vemos Mon! ¡Vemos Mon! ¡A ver la vida de este! ¡Vamos a tirar! ¡Está el truco del... ¡Está el truco del Over! ¡También, no! ¡Ay! ¡Me enganché sola! ¡Me enganché! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vuela mucho más alto que tú! ¡No tengo para qué darle! ¡No sé por qué se murió esa! ¿Quién le disparó? ¡Maldita perra! ¡Detrás del vidrio! ¡A la bota! ¡A la bota! ¡A la costa! ¡No, no, no... ¡22! ¡Oce! ¡Júgalo! ¡Salgo en B para hacer la suciedad de atrás con Pulgasari! ¿Podemos hacer una suciedad? ¡Sí, señor! ¡Acá! ¡Aumento de daño! ¡Pongo el escudo! ¡Durísima la Riker! ¡Se la banco toda! ¡Se la banco toda la Riker! ¡Toda! ¡toda! ¡Entera! ¡Ay, hay hack! ¡Ay, hay hack! salgo en la concha de la hora para escapar me vengan de a uno otro las vengan 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 y un shooter en primera persona parece esto no me cambia la mira viene esta trola si tengo su presión de daño tirame todo lo que quieras toma trolita es que vienen a tus compañeros no te la bancas solo porque vienen tus compañeros trola puta salgonse hola maldita perra el primero que aparezca acá se come entre buchetas el menos indicado porque tiene escudo bueno empezamos la danza porque no me cambia la mira te das cuenta no me tendría que haber cambiado la mira el over y nunca me lo marcó al over nunca me lo marcó al over hijo de puta me tiran con de todo listo clásico ejemplo de que sale un el único bot que estaba en mira o sea que estaba en la posibilidad de dispararle del over me cambió la mira a todos los de abajo no tiene ni el más mínimo sentido dale ya está derrota si era yo contra 20 cura me pasó lo que estaba explicando hace un rato bueno hace un rato no sino en la partida del vídeo pasado en donde yo contaba que había seis versus uno y en este caso en ese caso yo estaba del equipo ganador bueno todo como apalargo sale blis bueno cuando el equipo peito win ya ya conquiste todos salimos nosotros sale blis qué hijos de puta boludo me he leído un par de comentarios es increíble cuando la comunidad habla sale jao jun ve ya no estamos en escaramuza por lo que verán ya cada uno tiene su propia configuración del hangar un leche está disparando ahí haciéndole daño a su propio equipo un jao jun digo le disparando nuestro leche disparó acá se viene el tipo se piensa que está en la era phantom no papi ya no ya estás nerfeado mira todo lo que te sacamos tenés las tan me cambia la mira porque se escapó a la loma del orto perfecto necesito gastar el disparo yo no tengo con que este es un problema lo explique botón de recarga yo si no tengo un blanco a 600 metros no puedo descargar mis armas no puedo descargar mis armas para poder cargarlas nada concha de la puta madre son cosas básicas boludo ahí tengo acá tengo acá abajo marca no me puta más quiero descargar las armas quiero descargar las armas por favor no que me disparen no quiero descargar las armas no migas el juego más estresante del puto fucking world no me tiras un chicle culeado la recta que te pasa y un loki con la velocidad de la luz mira el culeado 10 horas para disparar es muy estresante este juego por eso no es para cualquiera a mí me llegan a disparar como estoy disparando yo me vuelvo loco pero qué pasa no le hago ningún daño preguntaban en qué nivel las tengo a las cosas está sé que tengo una suciedad atrás ya la vi la tengo nivel 7 creo si no me equivoco vamos a hacer la de chancla cuando o no puedo hacer ni vos nada me traba siempre hay una pared atrás boludo es un chicle no sé qué es un merck lo que nos faltaba ahora la resurrección de freezer culeo la puta la concha de tu hermana y de atrás me están haciendo la sucia no hay un irba donde está el loki soltame mira el chicle que la tienen larga culea o no ahí está una y su por una y su por una una supresión porque me tiran de todos lados boludo yo ni sé dónde están hay tira o culeado pero tenía el disparo clavado para salió titanes ya cagó y mataron a como puede ser que mataron a una weyla no es de nuestro lado culea qué pasa porque todo no me disparen que me van a matar manga y culea 500 para 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 observar la distancia me mató el titán con armas de 500 metros me mató el titán a yo obviamente superando los 500 metros no fede porque la bala va un poquito 500 metros a mí me la vendiste y dice 500 metros no 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 es como que jugar a la quiniela la lotería y me sale a la primera el 10 y yo tenía el 9 bueno ganaste lo mismo no 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 maestro no funciona así fede es como la misma vida vida misma como tú dices bueno es justamente lo que trato de mostrar que es una verga matemos a cante que saque el chicle no tiene el astan hay noto no tiene face y cambiamos al otro no todavía tiene el chicle después de disparar al chicle si me acabo de acordar cuando yo juego recuerdo los comentarios de los otros tiene confes bueno vamos a tirarle a este joven que el peligrosito bueno peligrosito me está tirando jamón y me está tirando un arturo todos escondidos cómo me puede a ver arturo a dónde estás 300 metros o sea que yo de acá puedo tirar una vórtex la concha de tu hermana 500 mentir 400 no mentira mentira no es mentira culeado no hay 500 metros de acá si no me paro con con tu lumba y te pego de acá en la concha de tu mente de acá o sea de acá con un coso con tu lumba yo te cago tiro falso fakes pero bueno ya me estoy volviendo loco que ya se dan cuenta usted cuando yo ya estoy totalmente intolerante qué querés inventar capturar una bala y salgo volando listo no pasa nada cara de cultura de bala cago el la venían haciendo bien con el arturo ahí era bastante potente ahora cagaron se le murió el arturo cagaron porque tienen dos jamomín que están haciendo las cosas individuales y el jamomín es un bot es un titán mira lo culiao es un titán que míralo el culiao pero qué velocidad no se va a morir completa lo que tienes que decir federico es un titán que sirve en compañía dos jamomín tenemos una arturo se dieron vuelta las cosas jamomín totalmente divididos cuatrocientos ah culiao ahora me decís que hay seiscientos metros que hay el más del doble de vista mira 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 me quema me congela algo más qué qué cómo que me mato no 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 entiendo nada creo que había una weyland ahí no entiendo nada a 4 a 800 metros ahí ya salía con tu lumbas culiao si está más lejos pero que coquecas culiado que son boludo ahora mira mira la distancia 300 400 metros de acá cuando más atrás al borde del cost son muy hijos de puta boludo dale tira tira el facebook que tenés la reputa que te parió la weyland ese ese no es buen piloto de weyland no tiene la más puta idea de qué es lo que significa curar a ver gente si usted no tiene el perfil de de piloto de apoyo no use pilotos no use bots de apoyo porque se va a morir y no va a apoyar al equipo o sea no saques la weyland si no sabes cómo usarla o sea hace lo que se te cante las bolas me refiero al rol que uno cumple un rol salen ahí salió un ondes salió saliendo de si no tenés el rol de curador y son más rusher no vayas a rusher con un méndez como yo culiao salgo curarme me rompieron todas las armas totalmente diferente la escaramuza el tipo este está haciendo lo que quiere hace dos horas no me lo sé no se dio vuelta de nuevo la batalla se dio vuelta de nuevo no veo ningún azul bien esto es lo que yo debería hacer que lo estaba ignorando pero lo explicaba culiao falta más un ares nuestro arturo necesita su presión ves yo como me fui a rusher gaste la supresión gaste la vida gaste la bala cuando tengo que estar curando este hombre y asistiendo lo con esos poderes perfecto ahora dale ve yo lo curo lo suprimo y le aumente el daño con mi módulo activo y así funciona ve ve y entonces yo lo cubro el trabajo sucio lo hace él más allá que estamos los dos heridos yo ahora lo cubro y el tipo puede ir avanzando terreno ahora se dio vuelta la partida de nuevo le bajamos el titán se viene con la es un pursuer ve le hago la 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 intimidación capturamos baliza y espero que el culiao este no se vuelva tan loca y me deja curarlo de nuevo le aumento el daño cuando él le tira con la pinchilesa dos horas para capturar la baliza me transformo y subo vuelo va hacia el medio error que cometió el equipo contrario pero bueno ahora ya no hay jamón means in the air aunque hay un haoyun y no importa nada federico porque pixonic te va a romper la partida te la corta justo victoria bueno me quieren dar cosas para que siga viva publicidad en este caso no un millón ciento treinta y siete mil cuatrocientos treinta y dos millones de daño puntos de honor nivel 9 vamos a ir a una batalla nuevamente poneme una pausa bueno sale raven esta vez yo sé que todo el mundo quiere saber del del raven ex me voy a quedar en donde siempre mi lugar predilecto hay gente oriental en el equipo contrario cuidado mayday mayday mucho phantom tres phantom de la primera instancia y un haoyun después de que yo dije que nerfearon el phantom cuando prenderán se callar tiene la boca maldita perra disparo algo no mucho realizo una disuasión lo congelan disparo yo pega todo en el borde creo que pasó algo un poquito se cagó el phantom salto yo en 3 2 1 chirurgic shot a ver si pasa algo ninguna ninguna pasó para el otro lado el tipo quedó sin vida y la valisa es nuestra perfecto cumplido este viene para acá voy a saltar ya lo mataron así que salta el pedo perfecto empezó la 500 metros aparentemente me está marcando y a la vez 300 metros bueno me están tirando de acá abajo no sé con qué ángulo pero que es el oriental hijo de puta el oriental salto para arriba ve el efecto Coriolis que yo explico en la Riker que las patitas se te mueven nuevamente la baliza yo suprimo de acá y el phantom lucha frente a frente los tan paralizan ah tiene paralizadora qué mierda tiene de allá vienen haciendo la sucia voy a saltar si es invisible qué es oh no hojun yo siento que me queman de algún lado boludo ¿quién me mató? sale el efecto ¿quién me mató? vas a morir tengo que llegar antes que ese haoyun dale 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 salto no no te descuendas no cagamos tenemos un haoyun en potencia que está cargando su habilidad y nos puede cagar quemando todos mano izquierda tenemos me cago en la puta no se puede así boludo ¿qué fue eso? ¿qué toque? qué pinchila culeado el botón del orto se acuerda ya me están quemando no no bueno no se puede boludo no se puede oh hojun espero que te extingan hijo de puta no se puede boludo con hojun tenés muy corto tiempo para pegarle boludo no no se puede aparte que no lo ves porque el error que tiene este juego yo ya lo dije la otra vez es un juego básico de family game adelante atrás y dispara nada más no podés mirar hacia arriba entonces si hojun es invisible está arriba mío yo no puedo ni siquiera verlo porque también estaría mal decir bueno lo veo y no lo puedo disparar bueno pero ni siquiera lo podés ver o sea es como un hack te matan y no sabes qué pasó ve el tipo y se va me voy ah pero él puede tener la visibilidad invisible que la tiene efectivamente la tiene la reconcha de tu hermana te das cuenta esto es la injusticia guarrobo pixonic yo te diría arregla esto pero sé que no lo vas a hacer sé que la única forma de que yo les voy a dar una revelación la única forma de que esta situación de war robot se entre comillas solucione es con más mierda y es la característica que tiene esta empresa de hacer hace mierda las cosas y voy a decir uy no lo pueden arreglar no 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 la forma en que se arregle es hacerlo más mierda o sea que cuando vengan a poner este nuevo bot culio si es que lo ponen se va a ir a la mierda todo y voy a decir no se podía ir más a la mierda no si señor porque esta gente es experta en mandar todo bien a la mierda y cuando no podía hacer más mierda los tipos tienen una capacidad espectacular para hacer más mierda todo como puede ser que ahora toda la pantalla esté repleta de rayos antes no era así por eso alguien alcanza a escuchar que comento en un video antiguo dice mira que bien que Fede jugaba guarrobo la primera partida el juego pesaba 100 mega culio y ahora pesa casi un giga culio medio giga y porque mira todo lo que hay a la puta pero si tuviera un Lincoln Hawk eso es otra cosa sale si tuviera un Lincoln Hawk bueno vamos a divisar salto acá bien no robe kill pero vamos esto es lo que hablaba del Hamomine el Hamomine es un robot compartido necesita ir en pareja face shift face shift y me cortas la partida y me cortas la partida ay como me importa ay por qué oh oh comprueba su conexión ay ay ya bueno esto se está poniendo loco esta es la vuelta del estre yo les digo salve mapa que hace mucho que no lo pone me voy al techo sale el equipo contrario peito win primero y después salimos nosotros perfecto ya había capturado dos balsos muy hijo de puta sale phantom de este lado jay puteri allá voy a hacer doble salto voy a ir allá y voy a tirar mis bordes espero que no me peguen un trebuchetazo ni un fluxazo ni alguna pelotudez extraña marco la mira no disparo porque tiene aumento de daño aumento de defensa no sé qué pinchila y es un phantom ahora sí tiro quirúrgic no sé si le hice nada pero a mí me queman me queman y me congelan no sé de dónde ni por dónde pero no te preocupes Fede te van a quemar y te van a congelar no importa porque no hay forma de denunciarlo no hay forma de hacerlo nada ah yo pongo este video mando la denuncia y me van a decir que es tu conexión no no papi no papi Pixonic pum va cuántas veces activo el poder me tiran me tiran de algún lado Hao Jun dale culiao por favor está rullando es que hay un oriental de nuestro lado ojo voy a hacer la supresión tenemos a Stalker de nuestro lado la victoria está cumplida no 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 ya hay un lag de la concha de su hermano no puedo girar ustedes dirán Fede que manco no 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 es que yo giro la pantalla y se queda no no increíble no sé ni cómo me dispararon ni cuándo me dispararon ni con qué para sacarle la cantidad de vida que le tenés que sacar al Nighting Yudel tenemos Bush sale espectro ya estoy muerto de nuevo rápido esto es cuando no hay matchmaking observa me voy a quedar quieto observa mira que es Viper Glory acá una una un face shift mis bortes que no 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 nacen ni pena sin gloria sin pena ni gloria como mierda se diga tanto que hasta me ignoran una sucia bueno la sucia es multifacética alguien me dispara no puedo girar para ver es unirvana que te parece unirvana como el Slenderman culo salgo en a andonde porque porque voy a sacar la huella y me voy a transformar in your face y que se armen los putazos ajá la chichera paralizadora vuelan a la bosta esto es lag griffin verde magnum tarant super clásico 19th day le hacen una buena supresión allá bueno 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 seis cañones de alta potencia yo no puedo mirar hacia arriba si no daría un buen plano pero me voy a quedar acá me están quemando el culo con un rayo uy 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 me curo con módulo porque tengo mi equipo está todo congelado no sabes de tanta arrullada que nos hacen que si no sé si estoy en mi base o en la de ellos porque las dos bases son rojas se supone que esta es nuestra base claro recuerdo esto es bacon rush vuela mira 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 esto es war robot hoy como no vas a tener estrés con esto culo cambiame la ubicación salgo en B porque porque va a salir jamomín no puede con chizumada sale blizz a ver si puedo cargarlo al jamomín con un poco de de camperismo acá no no puedo ni girar ustedes ven que por qué no muevo hacia la izquierda porque no se puede porque yo lo pongo y no mueve no se mueve por eso yo quedo como apuntando hacia otro lado y voy a decir culiao gira un poco la pantalla no 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 mira que es eso trailer de war robot querés entrar a un juego mira entra que quilombo boludo no puedo girar cada vez que toco la pantalla para girar o sea para hacer esto bueno ven vamos a mirar para otro lado a ver mucho relax mira no es youtube así estoy jugando cuando yo quiero hacer esto ves que ahora esto no se puede hacer cuando miro hacia allá no se puede acá hay que bueno menos datos no se que menos esto esto no lo puedo hacer ve hay sentido vamos para acá ve ya empieza acá mira claro las armas ya tienen es un jifa ahí mira tienen que procesar eso win win que dan vuelta la spark y cuando yo empiezo a mirar toda esa interacción todos esos rayos todas esas bolitas todos esos nombres que encima los hijos de puta se ponen un nombre tan tan verga culiao con mil triangulitos que ya no sabe porque hasta se ponen nombres con triangulitos para que lo confundas con el triangulito del enemigo ve toda esa animación que está perfecta ya no te la soporta por eso hablé de espero que todos consigamos un celu para poder tirar este juego porque de otra forma no se va a poder jugar boludo muchos lo van a dejar no porque lo odien porque repito nosotros criticamos de algo que lo jugamos si no nos gusta el agua robo directamente no lo jugas y listo el que no entiende que es la crítica dentro del juego como jugar al fútbol eh culiao juegan para la bosta toco un pase bueno no jugues le va a decir se entiende que hay un contexto el que no lo entiende bueno necio pero muchos van a tal vez caer en dejar de jugar porque no lo pueden jugar no les da la carcasa mira yo boludo no es que tengo el mejor celu pero boludo mira no me va a dar una kill boludo y espero que la remasterización te optimiza hola tengo titán cargado pero 3 3 3 3 3 jamomín culiao observen eso boludo observen eso 3 jamomín ah la bosta a costa que hay de mi lado nada salgo en B sale jamomín el último de los moicanos ay que culiao igual a rodillas jamomín no me hagan la sucia por atrás quien me tira que tiene ángulo para dispararme que raro boludo ahí cagaste uy boludo no vamos a gastar las armas complicada la cosa me van a venir allá mi compañero están haciendo todos contra uno y acá ellos su compañero van a hacerme todo contra uno va a salir volando el chamomín que voy a hacer no los voy a enfrentar me voy hacia atrás le voy a hacer perder tiempo muy fuerte boludo está ese bicho muy fuerte está ese bicho ahora salgo yo lo quemo un poco lo quemo un poco lo quemo un poco me bajo complicada la cosa no se que bodes este que está acá abajo chicos conquisten la valley bien Fede bien curate ojo que puede volar el chamomín marcame la miralla voy a gastar las balas me voy a poner a cubrir mierda oh ya salió otro boda está complicado esto no me corte la partida por favor Pixonix salgo volando me curo tiro con lo que puedo acá rendija 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 dale mis misiles mis misiles mis ruptures lo matamos dimos vuelta la partida a pesar con yo con un lag de la concha de la lora y no hice mucho aporte a un minuto de terminar me la cortan perfecto tremenda victoria así arañando si ganan Warrobot no creo que todos hayan tenido lag pero imagínate si vos tenés el juego perfecto y tenés un jugador que no hizo ni mierda peló una Waylan en la mitad del mapa que yo dije culé fue esta batalla bueno ya no sé de tantas que di asco y casi rozando el millón de daños un millón de daños metí pero di mucho asco ojo no tengo buff no tengo nada hay otro peor que yo que jugó peor que yo calculo que todos los que jugaron arriba mío fueron mejores y mataron 6, 6, 8 y 14 el primero quien era el oriental evidentemente yo les dije hay un oriental en nuestro equipo había un clan del otro lado dos muchachos que metieron estoy leyendo esto para 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 el nuestro el oriental metió y encima se llama Handong Jun coincidencia pacto con el diablo puto el que lee mató 14 para agarró 9 balizas hay cuántas balizas hay 5 balizas culé en el juego el tipo agarró 9 no sé se fue otro mapa agarró balizas el tipo metió 4.296.966 guarda con esos números de daño pero el equipo contrario los dos del clan uno metió casi 4 millones de daño casi ahí el roce una gota de leche le faltó y el otro 2 millones y medio de daño culiado han luchado ellos solo boludo uno agarró 9 balizas también se fue otro mapa y el otro agarró 7 sin contra que el tercero para abajo de los dos equipos los nuestros agarraron 6-6 5-5 una de las tablas de posiciones más épicas que he visto siendo que tenían un jugador que no hizo básicamente nada pero bueno el que estaba bajo mío es el que hizo menos de todo pero yo hice un millón de daños no sé en qué momento porque di asco con el blizz que tiré rayito culé 19 judé me lo culé tremenda tabla esta boludo rarísima culé 4 le voy a sacar una captura pero una cosa y ganar yo no me esperaba ganar la verdad me he quedado me he quedado con la boca abierta bueno en operación seguimos en 8 no voy a sacar nada para más placer vamos a ver acá las tareas qué cosa loco ay adquirir y que además te salió reputo eso adquiero tarea de platino perfecto cuánto me dan 15 recuerden que yo me compré sin querer un módulo lo tengo por ahí lo estará usando el jamomín vamos a adquirir esto también bueno vamos a adquirir esto 5 petardas adquirir adquirir tengo para seguir haciendo un par de tareas así que tengo para rato en diarias una bueno antes estas antes yo entraba a estas a estas tareas que eran las más comunes o sea son las diarias siempre les añadía con la publicidad que lo podría hacer pasa que me las termino gastando todas acá en el tema de la bonificación cuando hay en este caso ya me las terminé así que les voy a acelerar bueno no me aceleró mucho para qué digo saco alguna de estas que nunca vienen mal pero son casi imperceptibles y listo 30 millones de plata tengo ahí tienen las estadísticas arriba todas las monedas estoy en el taller haciendo la term y lo que queda quieren ver cuántas voy si hasta yo me olvido como no lo juego con este 740 fichas ojo para que vean que no saque nada ahí tenés la recompensa no agarro ningún premio cuando llegue a 1000 si llego a 1000 abro uno y en el pase de operaciones aparentemente nerfeado lo voy a abrir al final o que se abra solo para más placer sin más porque ya me estoy quedando afónico gracias hasta el próximo video de Warrobot chao gente gracias